¿Qué es el Sistema de Monitorio de Recomendaciones en Materia de Derechos Humanos a Paraguay? Ante todo, la red de derechos humanos representa un paso muy importante que la República del Paraguay ha dado ya hace unos años para poder coordinar las acciones, las medidas y todo su accionar en el ámbito de derechos humanos tanto a nivel nacional, regional e internacional. Lógicamente esta red jugó un rol preponderante para la elaboración de este mecanismo, de esta herramienta. Estamos muy satisfechos con lo que se ha venido haciendo y el trabajo de la red cada vez va alcanzando logros más importantes puesto que presenta al Paraguay dentro del ámbito de los derechos humanos como el elemento fundamental dentro de su política exterior para la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo. Es un elemento de fundamental importancia para que las instituciones involucradas en el seguimiento de las recomendaciones emanadas de los distintos organismos internacionales y tribunales internacionales puedan estar a disposición del público en general y de las autoridades involucradas en el cumplimiento de las mismas. Sin duda es un elemento que contribuye al fortalecimiento institucional del país. Los derechos humanos es un concepto transversal, es decir, no hay una sola institución, un solo mecanismo. Aunque existiera un ministerio de derechos humanos, no podría ser solo el trabajo de derechos humanos. Los derechos son alimentación, salud, vivienda, justicia. Entonces evidentemente hay un concurso de todas las instituciones para avanzar. Si uno piensa en salud, no solamente es el Ministerio de Salud. Tiene que trabajar el Ministerio de la Mujer, el INDI en relación con la salud de los pueblos indígenas. Es decir, hay verdaderamente la necesidad de un trabajo interinstitucional. Y la ventaja de Paraguay es que tiene una red de derechos humanos del Poder Ejecutivo y a partir de ese escenario de articulación de políticas públicas, con otros también representantes de otros poderes del Estado, ha sido como la plataforma ideal para hacer un trabajo interinstitucional. Y fue un enriquecimiento mutuo. En primer lugar, escuchar las experiencias de otras instituciones involucradas también a veces con la misma recomendación y casi en todos los casos la misma recomendación iba dirigida a más de una institución. Entonces, articular las acciones, mirar que otras instituciones también están intentando responder de algún modo a esas recomendaciones, a veces directamente y a veces indirectamente, fue un trabajo de mucho enriquecimiento. Por supuesto que el compromiso está en que la actuación de nuestra institución sea el de implementar lo que hace a la misma, ¿verdad? Que es la perspectiva de género dentro o íntegramente para con las otras instituciones, que es lo que amerita la presencia nuestra en la red. Y aporta principalmente una herramienta informática importante que hace que podamos realizarlo en primer término con más frecuencia y con más exactitud los trabajos. Cada institución, de acuerdo a su competencia, más allá de su competencia, tiene un rol y una responsabilidad del Estado hacia la población en este caso, ¿verdad? Es una importancia porque es una herramienta innovadora, inclusive en la región. Tengo entendido que en otros países de Latinoamérica tienen el buscador, pero Paraguay probablemente sea el primero que tiene, aparte del buscador, un seguimiento de las recomendaciones. La persona va a poder ver qué recomendaciones tiene el Paraguay y verificar qué acciones de Estado se desarrollan en relación a la recomendación. Bueno, el CIMORI aporta una buena práctica, aporta una práctica pionera, realmente innovadora y un buen ejemplo que puede ser replicado como referencia fundamental para otros países. Entonces es una buena práctica por parte del Estado con el acompañamiento de la cooperación internacional y la posibilidad de que como cooperantes podamos seguir apoyando de la misma manera a otros países. Gracias. 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 Gracias.